Poeta Me sientes por mi blindado Pulir y me sista en el pejado Solo piensa en mi Y más da Echa pa' No sé si se lo llegue a decir al Oscar Pero con este disco te tuve en la cabeza más de un día Y te quise invitar para venirte Así que lo vamos a dejar ahí Joder, me cago en la mar Tío, cobro poco Dos medias noches Cobra poco, eh Cobra poco